política y fe vista de otra manera sin lugar a dudas el salvador ha tenido una historia que se ha ido trazando con sangre debido a las dos guerras una política y la otra social la guerra civil tuvo por lo menos más de 80 mil muertos miles de heridos desaparecidos desplazados terminando este último en una inmigración inminente como suele suceder en cualquier conflicto armado la mayor parte de estas personas afectadas emigraron a diferentes países del mundo pero la cantidad más grande está en los eeuu con la firma de los acuerdos de paz después de 12 años de guerra que se pensaría que pondrían fin a la violencia y que parecía que la masacre como la del bozote la del río zumpul o los secuestros de los guerrilleros sólo quedarían en esta triste historia de sangre y que tendríamos que vivir como sociedad con profundas heridas sociales económicas y psicológicas la cultura de violencia continuaba y más bien empezaba otra guerra social con hechos muy graves de violencia entre secuestros extorsiones violaciones y enfrentamientos entre pandillas juveniles las secuelas de la guerra en el salvador como podemos ver no se trataron de ninguna manera no se curaron era como tener un enfermo de gravedad y en lugar de darnos cuidados intensivos nos querían dejar morir a quien le correspondía la reconstrucción del país quien nos iba a rescatar de todos los daños de esa guerra pues el presidente del partido de derecha arena alfredo cristiani que fue el presidente de la transición de la guerra a la posguerra y aquí es donde nos vamos a detener y hablar un poco del partido de derecha que algunos incluso le han llamado un partido sanguinario arena se inscribe como partido político en el año de 1981 ante el consejo central de elecciones quien lideraba esa campaña era un personaje bastante polémico por llamarle de alguna manera su nombre roberto da huizón a este particular personaje se le atribuye la creación e implementación de los escuadrones de la muerte durante la guerra civil y que también ha sido imputado por instituciones como la comisión interamericana de derechos humanos y de las naciones unidas como responsable del asesinato de monseñor oscar anulfo romero ocurrido en san salvador ni más ni menos que el actor intelectual de este crimen ven como esta historia se escribe con sangre algo así dice el himno de arena perdón no no es así la letra de su himno es libertad se escribe con sangre pasaron los años oscuros de los ochentas y llegamos a los noventas con el presidente alfredo cristiano este inició un proceso de diálogo con la guerrilla y el gobierno pero todavía no se llegaba a los acuerdos de poner fin a un conflicto armado entonces en 1989 la guerrilla lanzó una ofensiva estos se tomaron varios puntos militares barrios y colonias los enfrentamientos duraron aproximadamente unos 10 días pero esta ofensiva fue marcada por un hecho que se dio el 16 de noviembre de ese año seis jesuitas que eran parte del proceso de diálogo son ejecutados este penoso acontecimiento conocido como mártires de la uca en el cual fueron asesinados un total de ocho personas dentro del campus entre ellos cinco sacerdotes españoles y un salvadoreño la cocinera de la universidad y su hija este abominable acontecimiento estuvo a cargo de un pelotón bajo las órdenes del coronel en la administración del presidente en turno la fiscalía del salvador presentó en este año 2023 un dictamen de acusación contra el ex presidente alfredo cristiani donde señala al ex mandatario que autorizó la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres ocurridas en 1989 en el marco de la guerra civil alfredo cristiani no sólo está ligado a hechos de sangre en vez de llamársele el presidente de la posguerra se le hubiera llamado el presidente de la privatización desde el inicio de su periodo presidencial hasta el fin de este cristiani privatizó las exportaciones del café y el azúcar privatización de la banca importación de petróleo consultas externas del sistema de salud cierre del instituto regulador de abastecimiento e instituto de vivienda urbana implementación del impuesto al valor agregado privatización de la escuela nacional de agricultura por eso en el momento todas estas privatizaciones se dijo que el ex presidente cristiani salió con varios bancos bajo el brazo a costa del dinero de los salvadoreños pero esto apenas comenzaba en los gobiernos de arena cristiani representa la transición entre la guerra civil y la supuesta paz que nunca llegó y fue la primera y una de tantas decepciones hacia ese partido sangriento en este año 2023 la fiscalía salda una deuda histórica al intervenir diferentes propiedades del ex presidente cristiani ya que en un procedimiento liderado por el fiscal rodolfo delgado se procedió a allanar propiedades del ex presidente de la república alfredo cristiani burka la totalidad económica de todos los bienes a materializar fue de más de 10 millones de dólares en total la fiscalía intervino más de 300 propiedades 15 cuentas bancarias y 42 vehículos entre los inmuebles allanados y de los más significativos fueron la vivienda en santa elena en el lago de cuatepeque en santana la droguería santa lucía bueno ya ha terminado cristiani con su período presidencial con todos estos hechos de corrupción y muerte en las cuales sólo se dedicó a robar a manos llenas y eso que sólo es el primer presidente de arena continuamos con el saqueo público con el presidente calderón sol a él se le atribuyen la privatización de los ingenios azucareros el estado quedó como accionista minoritario de tres de los siete ingenios la familia regalado y right controlan alrededor del 70 por ciento de las propiedades del mercado interno y del mercado preferencial de los eeuu privatización del servicio de entrega de placas y licencia de vehículos que hacía el viceministerio de transporte la empresa privada llamada ser tras en controla ese negocio privatización de algunos servicios de hospitales públicos como lavandería seguridad comida y otros concesión a una empresa privada del servicio de entrega del dui antes las alcaldías entregaban la cédula de identidad privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctricas clésica caes y deusen las cuales cayeron en manos del capital extranjero principalmente de los eeuu privatización de la empresa de telecomunicaciones ante él la telefonía fija y celular está controlada por varias empresas extranjeras se trata de uno de los negocios más rentables en la actualidad privatización de la administración de los fondos de pensiones mientras las afp se ganan millones de dólares pero la mayoría de gente jubilada tenía pensiones de miseria pero no sólo es eso también el periodo del gobierno de calderón sol hubo un caso tan emblemático y cruel el de la muerte de la niña katia miranda en el cual debido a la corrupción de las instituciones del estado como la fiscalía y en general el órgano judicial las investigaciones fueron torpes y omisas la resolución de los miembros de la sala de lo penal de la corte suprema de justicia repite en varias oportunidades que carlos miranda y los otros hombres se les juzgó dos veces francisco flores fue el presidente ya entrando los años 2000 que siguió el legado de las privatizaciones entre las cuales están el arrendamiento de algunas áreas del aeropuerto privatización de la geo empresa estatal encargada de generar la energía geotérmica la geo pertenecía totalmente a la ine cuyo 99 por ciento de acciones son de la ser un contrato ilegal con la empresa italiana en el green power le permitió a este controlar el 36 por ciento de las acciones en la geo privatización de algunos servicios del seguro social que le fueron transferidos a profamilia una entidad totalmente privada para las operaciones de catarata contrataron a la clínica privada ministro de salud del propio gobierno de flores en el sistema público varios exámenes clínicos fueron trasladados a la clínica privada del señor guillermo se recuerda quien luego fue ministro de salud en el gobierno de antonio saca en la administración de flores se cometieron delitos de lavado de dinero y activos el primero es en el caso de los fondos de taiwán y el segundo caso denominado por la fiscalía general de la república como destape a la corrupción en el cual se vio implicado el ex presidente elías antonio saca es de hacer mención que en estos casos también participaron algunos de sus funcionarios y colaboradores más cercanos el dinero entregado por taiwán debía de destinarse a atender a las víctimas de los terremotos del año 2001 pero se usó para financiar la campaña electoral de arena como es posible que ese dinero fuera a parar a manos de algunos pocos en lugar de ir destinado a las verdaderas necesidades de todos los salvadoreños que en ese momento estaban viviendo una tragedia el último período presidencial de arena estuvo a cargo de elías antonio saca que se hizo millonario pasando de narrador de informativos así como locutor deportivo en radio y televisión a enriquecerse ilícitamente ya que el ex mandatario fue sentenciado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales así lo anunció el tribunal segundo de sentencia de san salvador total todos los períodos de todos los expresidentes areneros están repletos de corrupción en diferentes formas y eso no se lo pueden quitar aunque laven el chaleco como lo hicieron en un eslogan de la campaña cómo quitarse pecado de la privatización dolarización surgimiento de grupos criminales como las pandillas privilegios a los grupos oligarcas y aquí podría pasar toda una novela el partido que se creó para combatir la insurgencia guerrillera como dice su nefasto himno que los rojos terminarán pues terminaron pero siendo los mismos en un pacto de corruptos bendiciones paz y bien dios con ustedes política y fe vista de otra manera estás viviendo libre estás presenciando un cambio en nuestro querido el salvador estás caminando por calles seguras tu voto cuenta y en las elecciones de febrero del dos mil veinticuatro lo harás valer para continuar este camino tu canal fe y política te acompañará el día de las elecciones no te pierdas los especiales las impresiones de los votantes a la hora de ejercer el sufragio porque estaremos ahí fe y política vista de otra manera la línea de las elecciones no te pierdas la manera de elegir el punto a la hora de ejercer el fin que lo hace el momento es que aquí está dentro del año pero con un grupo que no ha buscado con un hombre ya que está manera de tener que tener un buen trabajo que están visitado como el estado de la comunidad en el